Sí, fue un error que se cometió aquí, porque nosotros no teníamos por qué difundir eso. ¿Cómo lo supieron? Pues la fiscalía tenía información, alguien filtró, llegó aquí y se dio a conocer. ¿Quién publicó esa información? Aquí de comunicación, no fue Jesús, pero fue una compañera que trabaja aquí y una vez que se dieron cuenta de que era un error, porque yo pedí informes, bajaron la publicación. Bueno, fue decisión del mismo Jesús. ¿Qué es lo que hay? Es una investigación en Campeche. Sí, lo que sí les puedo decir, de la fiscalía de Campeche y hasta donde tengo información, la fiscalía solicitó a Migración una alerta. La fiscalía de Campeche. Esa alerta llega el mismo día, un día antes que sale el dirigente del PRI a Europa, que la verdad está en su derecho de ir a denunciar lo que quiera, no pasa absolutamente nada. Cuando regresa, no la aplican cuando sale, cuando regresa ya está en el sistema y tienen que proceder.